Está viendo Televisión Unicef. Con un veredicto histórico, la Corte Penal Internacional declaró al jefe militar congoleño Tomás Lubanga culpable de esclavizar y reclutar niños para su movimiento armado en 2002 y 2003. Al mando de Lubanga, miles de niños y niñas, algunos con edades tan jóvenes como los 7 años, fueron víctimas de trato brutal, convertidos en asesinos y empleados como esclavos sexuales. La especialista de protección infantil Pernille Ironside comenta esta resolución histórica y sus implicaciones. El caso siente un procedente muy poderoso, pues es la primera vez que un comandante es considerado, a escala internacional, responsable penalmente de los crímenes de guerra, de reclutamiento, alistamiento y empleo de niños en el frente de batalla. Hay decenas de miles de niños y niñas reclutados y utilizados actualmente por varias fuerzas y grupos armados en más de 16 situaciones de conflicto armado en todo el mundo. Como testigos, víctimas y autores forzosos, estos niños están expuestos a una violencia tremenda. Para UNICEF, resulta prioritario garantizar que se libere a estos niños tan rápido como sea posible y reciban el apoyo importante que merecen, no solo para su rehabilitación, sino también para asegurar su reintegración viable y a largo plazo en sus familias y comunidades. UNICEF promueve un planteamiento integrador basado en la comunidad para garantizar que los niños vinculados con las fuerzas y los grupos armados se reintegren en sus comunidades y cuenten con las oportunidades de volver a la escuela, aprender destrezas vocacionales y, de manera importante, tener oportunidades para ganarse la vida. Muchos de estos niños regresan a zonas empobrecidas, donde los servicios sociales son muy escasos. Lo que tratamos de hacer es fomentar esos servicios sociales mediante la capacitación de trabajadores sociales, consejeros, maestros, con el fin de garantizar el fortalecimiento de todo el sistema de protección infantil. Solo en los dos últimos años, UNICEF ha brindado apoyo en colaboración con nuestros aliados para la liberación y reintegración de más de 20.000 niños vinculados formalmente a fuerzas y grupos armados en los conflictos que van desde Shad hasta Sudán, la República Democrática del Congo y Nepal. Ha visto Televisión UNICEF. Para obtener más información, visite el sitio unicef.org. Únete por la niñez.